Ella se desespera por un huesito Mueve saco del culito Parece una yarara que pretende convocenar El égime se comprime, se arrebata y parece que se mata El égime contorsionista y no pierde de su vista Quiere el bicho su conquista Que bien baila en kawaii, en tiktok, en instagram Comentarios están de más con me gusta la raza El égime se comprime, se arrebata y parece que se mata El égime contorsionista y no pierde de su vista Quieres el bicho su conquista Que te mete, que agita Tiene una idea fija, es que le pase en visa El égime se comprime, se arrebata y parece que se mata El égime contorsionista y no pierde de su vista Quiere el bicho su conquista El égime te conquista y te agrega en su lista El égime dice a gritos, sacame la roja, le pide al pito El égime se comprime, se arrebata y parece que se mata El égime contorsionista y no pierde de su vista Quiere el bicho su conquista El égime pide a gritos El égime se comprime, se arrebata y parece que se mata